Mi Cristo, mi Rey, nadie es como Tú. Toda mi vida quieres cantar las maravillas de Tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se enseñará a dudar. Canta el Señor toda la creación. Podrá el poder, majestad sea el Rey. Ponte caerá y el mar unirá al sonar de Tu nombre. Canto con voz al mirar Tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Una vez más. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como Tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de Tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se enseñará a dudar. Canta el Señor toda la creación. Hombre y poder, majestad sea el Rey. Ponte caerá y el mar unirá al sonar de Tu nombre. Canto con voz al mirar Tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Amén.